No siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerra en vano De estar en la línea de fuego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sexual! ¡Sexual! ¡Y por ti no, sin ti hablo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!